Y hablando de generaciones, yo quiero en esta noche invitar a alguien muy especial para mí Ella es la princesa de mi casa, mi hija Alira Rivera, yo quiero invitarla a que ella venga junto a mí Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén Decía el salmista David, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca Y yo creo que no, no hay cosa más grande que uno pueda ver como mamá y papá en el Señor Que ver a sus hijos también sirviéndole al Señor Y si hoy estamos aquí y nos levantamos, nos levantamos por ellos también Y declaramos oh Dios que la lluvia tuya de bendición y de avivamiento Cae sobre nuestros hijos y nuestras generaciones Y que te servirán a ti oh gran yo soy Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra, escuchar tu voz Y ver a sus hijos, que sea real el cielo en mí Y ver a sus hijos conmigo otra vez, cantar a una voz Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy La tierra tiembla ante él, los demonios huyen Al mencionar el nombre del nombre del rey de reyes Ninguna potestad, nada resistirá La presencia y el poder del gran yo soy El gran yo soy, el gran yo soy El gran yo soy, el gran yo soy Aleluya, santo, santo, Dios poderoso El gran yo soy Tu eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy La tierra tiembla ante él Los demonios rujen Al mencionar el nombre Del Rey de Reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia El poder El gran yo soy 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 Aleluya Santo, Santo Dios poderoso El gran yo soy El gran yo soy Tu eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy ¡Gracias!